hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo yo soy ira y esto es yo burdo y tú en el vídeo de hoy os quiero enseñar un par de correcciones que tengo que hacer sobre cómo montar el pie de bastidor del beso que os enseñé en el vídeo anterior hay una pieza que coloqué de una manera equivocada y me avisó una chica que vio el vídeo me escribió por privado advirtiéndome de que había colocado la pieza mal luego habéis ido alguna chica más que también me la habéis dicho ella me lo advirtió sobre todo porque esa zona es delicada y puede provocar que la pieza de madera se parta como ya tenía subido el vídeo os dejé una una advertencia en el en el vídeo de youtube en un comentario destacado avisándose que la pieza estaba mal colocada y os advertí un poquito cómo ponerla yo os dije que os iba a grabar un vídeo bien en este vídeo quiero enseñaros cómo se coloca esa pieza bien y también enseñaros cómo colocar el accesorio para que se coloca en el pie de bastidor que sirve para colocar el soporte para gráficos alguna lámpara lupa lo que queráis así que como os dije que os iba a enseñar un vídeo con la corrección y enseñándose un poquito mejor os explico en el clip siguiente cómo cómo se coloca realmente la pieza y os pido disculpas si os he hecho un poquito de lío pero espero por lo menos haberos ayudado a las que tenéis pendiente montar el pie de bastidor para que sepáis mejor cómo hacerlo y os resulte un poquito más fácil a pesar de ese pequeño fallo espero que os guste chao se trata de este bastidor que os enseñé que compré en la página de si van show aunque lo venden en otros lugares lo venden en amazon en casa cenina y demás bueno aquí tengo puesto el sal que estamos haciendo y el bastidor es básicamente este como veis bueno el bastidor es este esto es un pie de bastidor aquí sí quedaría montado os voy a dar algún dato que os voy a intentar poner en pantalla uno es que la altura de esta esta madera de lo que es el base del pie desde el suelo que está colocado que tiene una gomita en cada uno hasta arriba del todo no lleva a cuatro centímetros tiene justamente tres coma ocho centímetros os lo digo porque hay una chica merce del costurero de merce que tiene canal que me preguntó justo la altura que le interesaba saberlo para ver si las patas le entraban por debajo del sofá y así en base a eso iba a decidirlo os lo digo por eso y os voy a poner también la altura bueno este sería el pie de bastidor y aquí os enseño en este clip que os voy a poner a continuación como cambio una pieza de aquí que tenía mal colocada y como coloco este complemento que es para poder sujetar aquí los una carpetita o así para colocar los gráficos y aquí también se pueden colocar la lupa o alguna lamparita algunos accesorios esto es lo que os voy a enseñar en el clip a continuación así que no me enrollo más y os dejo os dejo enseñándoos cómo lo hago así que un besito a todos espero que os guste chao bueno chicas os quiero enseñar cómo sería la forma correcta que hoy además tengo ayudante de cámara quiere saludar di hola hola bueno me escribió lupe según publiqué el vídeo porque ella tiene el bastidor y me enseñó se dio cuenta que había puesto esta pieza mal en el anterior vídeo os dejé un comentario fijado porque yo la coloque así y aquí puse las arandelas y todo y ella se dio cuenta porque lo tiene también y además se le cascó por esta zona y me avisó rápido para que a mí no me pase lo mismo resulta que esta pieza que vemos aquí yo la había puesto así pero va en realidad a la contra de la de dentro y estos dos bultitos que tiene aquí tiene que ir encajado en la ranura entonces la colocamos colocamos la pieza por encima y ya pondríamos lo demás como en el anterior pondríamos la arandela de silicona la arandela rana la arandela de presión y la palometa y sujetándolo todo vamos enroscando y así quedaría de esta forma ahora sí que está bien colocado otro de los fallos que me ha dicho es que coloque este tornillo del revés va en realidad aquí puesto y esto está correcto pero iría en el otro sentido para que no nos quede por aquí debajo la palometa sino que nos quede por arriba para evitar riesgos de que esto quede enganchado entonces lo voy a corregir ahora mismo voy a soltar la palometa y voy a colocar la palometa y voy a colocarla igual pero del revés sacamos el tornillo y lo colocamos sacamos el tornillo y lo colocamos y lo colocamos desde abajo hacia arriba, es el mismo sistema pero de esta manera, claro, yo no me di cuenta de esta manera queda la palometa arriba y ahora lo mismo, la arandela, la depresión y la palometa y así mucho mejor, ahora sí que está bien colocado ahora voy a colocar este complemento que compré para sujetar los gráficos y también sirve para colocar las lámparas os voy a enseñar cómo se coloca porque no trae ningún tipo de instrucciones y a mí me ha costado un poquito también bueno, os vienen todas estas piezas os voy a enseñar cómo queda colocado os viene esta pieza por un lado y vienen los tornillos tenéis que colocarlo de esta manera este tornillo y este tornillo en mediano por aquí colocando las sujeciones así y luego las arandelas y las palometas la parte de arriba tiene que ir la pieza así con la hendidura hacia arriba y aquí colocamos del mismo modo que antes esta pieza encajando los dos las dos bultitos en dos agujeros que trae aquí la pieza y nos quedaría esto así colocado con las dos abrazaderas aquí y este tornillo atravesándolo para ahora acoplarlo al pie de bastidor aquí tenemos que colocar esta pieza que pondríamos aquí encajando las hendiduras que tiene y ya acoplaríamos aquí la pieza así y ahora colocamos como las demás veces la arandela de plástico la arandela de metal la arandela de presión y la palometa y giraríamos pues ya estaría voy a utilizar mi complemento el twizzle para apretar bien la palometa veis? no podía más con la mano pero al usar la herramienta esta podemos usarlo mejor así ya estaría ya tenemos colocado el complemento al que aquí podemos sujetar las piezas de una carpetita con el gráfico y demás bueno pues ya tenemos nuestro bastidor bordado como veis es un pie de bastidor que permite girar el bastidor y poder rematar por detrás si lo sabéis hacer o si nos hace falta acceder a la parte trasera de la labor y nos permite volver a dejarlo fijo apretando la palometa también podéis regularlo en altura con esta pieza subirlo o bajarlo más e inclinarlo más hacia vosotras y esto sería espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo si no estáis suscritas suscribiros y dadme un dedito arriba y que bordéis mucho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!